Manicura Spa en tu hogar Hola corazones, aquí os traigo un tratamiento natural completo de como cuidar nuestras manos. Veras con estos trucos como tus uñas se despigmentan y quedan super fuertes. Exfoliación con azúcar y miel Con esta mezcla tus manos obtendrán una suavidad total. Masaje con chocolate. Y no olvides que esta mezcla le dará a tus manos una suavidad e hidratación profunda. Música 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 Hidratación de cutículas Y después de este tratamiento te recomiendo no esmaltar tus uñas al menos 24 horas después. Música Hasta el próximo vídeo corazones. Música